Hola y bienvenidos a Demas Enología. El día de hoy hemos estado gracias a la gente de Motorola en el evento de presentación del nuevo Moto Z2 Play, el equipo de gama media alta. El año pasado, la generación pasada es muy interesante, sobre todo con esta idea de los Moto Mods, teléfonos modulares a los que podíamos irles agregando diferentes accesorios. Y este año nos sorprenden con el Moto Z2 Play que ya tengo, está al revés, ya lo tengo acá gracias a la gente de Motorola que nos lo ha cedido para hacer el unboxing y las pruebas respectivas que pronto estarán en el canal. Así que el día de hoy vamos a hacer el unboxing de este equipo, vamos a hablar de más tecnología. Bueno, vamos a empezar, está completamente sellado como ustedes ven, vamos a retirar la parte de la miga que tiene acá y muy interesante como se abre esta caja del Moto Z2 Play. Vamos a hacer un poquito de esfuerzo, estoy un poco incómodo. Bueno, acá no hay nada más. Por acá nos encontramos la primera pista que simplemente es una propaganda, digamos, con el lema ya popular de Motorola, el Hello Moto. Acá vamos a tener el equipo, que es siempre lo primero que encontramos en los terminales de Motorola, bastante bonito. Esta vez cambian el acabado de vidrio por el acabado metálico. Acá sobresale la cámara como ya habíamos visto en otros modelos. Y acá pues tiene los famosos pines para agregar los Moto Mods. Fuera de eso, nada más que comentar, vamos a dejarlo acá a un costado. Vamos a ver qué más nos viene. Nos viene por acá. Está un poquito duro. Listo. Nos viene lo típico, documentación, manuales y demás. La herramienta para retirar la nano SIM. Y seguramente para poder sacar la bandeja de micro SD también. Nos viene el cable USB, que en este caso ya es tipo C, como lo ven acá. No recuerdo muy bien si es que en la generación pasada era USB tipo C o micro USB. Pero para esta vez sí ya tenemos USB tipo C. Y además otra cosa que Motorola ha hecho bastante hincapié es el tema del Turbo Charge o la carga rápida. Que nos garantiza en un tiempo de media hora, media hora de carga obviamente, un tiempo de uso de 8 horas. Como ustedes ven no viene audífonos, no viene nada más. Y lo siguiente que vamos a hacer es retirar esta mica. Esta es la parte siempre más interesante de los unboxing. Vamos a dejarla por acá. Y vamos a hacer un primer encendido y una primera configuración del Moto Z 2 Play. Bueno, tras el unboxing y la configuración primer encendido, pues ya tengo acá el terminal. Hasta ahora lo puedo ir probando. Ahorita solamente me he dedicado a instalar las aplicaciones que voy a utilizar. Y hacer algunas configuraciones muy básicas, como mi cuenta de Google y demás. Y pues me da una buena sensación, sobre todo el peso. Me gusta bastante que se siente bastante ligero. Y debido al grosor que lo han reducido respecto a la generación pasada, pues también tenemos un buen agarro, un buen grip. Se siente bastante suave al tacto y demás. Y el botón por ahora del lector de huella, que a la vez es botón para que reemplaza los botones de control de Android. También me gusta. Por ahí que me hace un poquito difícil acostumbrarme. Porque si deslizas para un lado es la multitarea. Si deslizas para el otro lado es el atrás o regresar. Entonces, por ahí que todavía me falta acostumbrarme un poquito a eso. Pero bueno, en líneas generales me gusta lo que estoy viendo. Es un buen equipo, se nota sólido. Una de las preocupaciones que tengo tal vez por ahí es el tema de la batería. No porque vaya a quedar corta, sino porque veíamos un muy buen desempeño en la generación pasada. Quiero ver bien cómo trabaja con este nuevo Snapdragon 626. Y pues en breve seguramente vamos a empezar a subir a las redes sociales las fotos. Capturadas con este smartphone, tanto con la cámara posterior como la cámara delantera. Que además les adelanto, tiene flash duo tono. Así que muy buen complemento para el tema de las selfies y demás. Entonces vamos a probarlo tanto de día como de noche. Y pues seguramente pronto van a tener novedades de este Moto Z2 Play. Y muchas gracias a la gente de Motorola por habernoslo cedido para hacer el unboxing. Y la próxima review vamos a estar probando este equipo. Así que atentos siempre a nuestras redes sociales, página web y demás. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Me voy a ver el partido que ya en un momento empieza. Y nos vemos a la próxima para seguir hablando de más tecnología. ¡Gracias!